Vamos a empezar las charlas de la música, señoras y señores, porque si no el tiempo se nos viene encima. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agarrarlo, parejitas, señoras y señores! ¡Vamos a calentar los motores! Un tema dedicado en especial para mi carnal, Pablito. ¡Su amor, su led, lavando la sombra! ¡Escúchale, papi! ¡La sombra! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí comenzamos! ¡Pan, los hermanos, los amo! ¡Pan, la mano, la voz, va bien, la mano, la sombra! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡Vamos a bailar! ¡Llegamos, manitas, manas, del clavijero! ¡Vimos el clavijero, Chami, Sandojani! ¡Ven, sochicha, mi compadre! ¡El bono, Chucho, venga! ¡Vanita, manas, los primos del clavijero! ¡La banda, siempre! ¡La sombra! ¡Como Norte, Orivales! ¡Las sombra! ¡Fausos! ¡Vamos a carito, la mano, la sombra! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Para Ismael, Inciente, Eduardo, Domínguez! ¡Va la ganas, Sandojani, Catá! ¡Lo mejor del ambiente sonidero! ¡Eh! ¡La sombra! ¡Samron! La Sombra 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 La Sombra